Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché algo raro Enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguí mirando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza para abajo con alfileres le habían clavado y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba así Y una le preguntaba y la otra le contestaba así Animas almas benditas y fulanitas cuando me quiere y no tenga aliento contra mujeres Y está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies que trabajando consiga plata Y que la traiga para la casa y siga siga pero hay amiga raga por él y nada le diga Amén Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché algo raro Enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguí mirando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza para abajo con alfileres le habían clavado y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba así Y una le preguntaba y la otra le contestaba así Animas almas benditas y fulanitas cuando me quiere y no tenga aliento contra mujeres Y está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies que trabajando consiga plata Y que la traiga para la casa y siga siga pero hay amiga raga por él y nada le diga Amén 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 Amén